La Zona Cero Sucedió, para ilustrar este tema, vamos a leer una noticia de la agencia OPI, de la agencia OPI Presa, fechada el 26 de noviembre de ese año de 1977, desde su oficina en Southampton, en Inglaterra. La noticia decía así, millares de británicos veían plácidamente sus programas de televisión la noche del sábado, cuando de repente unas señales de audio agudas interrumpieron el programa normal. La policía ha asegurado que no tiene la menor idea de quién o qué cosa alteró las ondas, pero la voz masculina, que se identificó como un visitante galáctico que alertaba a la humanidad del peligro que supone el armamento, no ha podido ser identificada. Esa voz, como decimos, interrumpió la programación normal. Esta es la grabación de ese instante de lo sucedido en las televisiones del sur de Inglaterra, el 26 de noviembre de 1977. Esta voz, Carlos Jesús, esta voz que interrumpe al presentador de ese programa, se autodenomina como un visitante de otro mundo, desde una lejana galaxia. Y ella viene a avisar a la tierra de los peligros que corremos. Tú lo has dicho. Efectivamente, como has comentado, el 26 de noviembre de 1977, hace 30 años, además ahora mismo, las noticias de la televisión independiente ITN que emitían en el sur de Inglaterra tuvo la señal de audio secuestrada. Primer detalle importante. Los telespectadores siguieron viendo la misma imagen. El vídeo no cambió. Lo que cambió fue el sonido. Hay que tener en cuenta que aunque lo hemos oído de una manera muy llamativa, porque la voz que habla es sintética, no es una voz tratada mediante algún elemento electrónico, que no es una voz identificable, no tiene acento, no se expresa de una manera humana, conocida, sino que utiliza una máquina para poder hablar, interrumpió las noticias durante ni más ni menos que seis minutos. Luego contaremos algunas anécdotas de cómo se produjo el hecho, pero efectivamente, lo más llamativo es que, en el momento en que la voz que habla comienza a capturar la señal de la ITN, se presenta a sí mismo como brillón representante, y tiene su gracia, del comando galáctico ASTAR. Y además habla, dirigiéndose a ustedes, a los telespectadores, sabiendo cuál es el medio en el que está conectando. A partir de ahí, durante un tiempo, que ahora contaremos con calma, él da un mensaje que va en la línea exacta de lo que has comentado, un mensaje de alerta y alarma a la humanidad por el uso indebido que está haciendo del armamento nuclear. Pero no se trata de nada preparado por ese programa, independientemente de su origen, no se trata de un guiño de los responsables televisivos de esa cadena ni de ese programa, eso no estaba previsto, y en un principio no se identificó a los responsables, y de hecho, 30 años después, Carlos, se sigue, pese a las sospechas, se sigue sin saber quiénes podían estar detrás. Sigue siendo un misterio, es verdad, por eso lo traemos a colación, por eso lo traemos en esta zona cero, por eso sigue siendo un misterio, a pesar de que hay sospechas de quién pudo haber sido. Claro, hay que situarse en el año 1977, todavía estos asuntos extraterrestres no eran tan conocidos, o por lo menos no se divulgaba tanto, sí estaba en el recuerdo aquella emisión que hizo en su momento Orson West, de la Guerra de los Mundos, donde mucha gente se lo creyó a pies juntillas, y de hecho, esta voz casi espectral, sobrecogedora, esta voz grave que hemos escuchado al principio, que luego, a lo largo del monográfico volveremos a tener ocasión de escuchar alguno de sus párrafos en inglés, esto sí que sobrecogió también a más de un espectador, y pensó que posiblemente se estaba encontrando ante un auténtico extraterrestre que estaba dando un mensaje, este es un mensaje profético, no apocalíptico, sí profético, en el sentido de que está anunciando a los dirigentes de la humanidad que si seguimos por esta carrera armamentística, incluso con las armas nucleares, pues vamos a ir muy mal, ¿no? Y entonces es como esa advertencia pacifista, ecologista, que tan de moda está ahora, que por entonces, pues desde luego fue interpretado como una pequeña amenaza, primero porque a ver quién tenía la tecnología para poder interrumpir un canal de televisión que se emitía en el sur de Inglaterra de esta manera tan brusca. Y por otra parte, si eso fuera verdad, y rápidamente hubo grupos ufológicos diciendo que era verdad, que era realmente brillón, incluso en algunos momentos se le identifica como asterón, ¿no? Un poco por la fonética, dice que sí que era un representante galáctico, un extraterrestre, que había tenido como la deferencia de dirigirse al planeta Tierra para decirnos que, cuidadín, cuidadín, con el armamento nuclear, porque ellos nos están siguiendo desde hace bastante tiempo, y que no vamos por el camino correcto. Hay dos cosas muy curiosas de esta historia, aparte de su práctica exclusividad, porque, es decir, casos parecidos hay poquísimos, se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, la verdad es que alterar la transmisión de audio de vídeo de una señal de televisión de una cadena importante es algo realmente difícil. De hecho, el que consiguió hacer esto, porque para mí bromista es una palabra muy ligera, el que hace esto es un tipo que tiene un nivel técnico muy avanzado, pero además no está al alcance de cualquiera, tuvo que bloquear cinco transmisores de señal en el Reino Unido para poder hacer esto, y además lo hizo a conciencia, porque la transmisión alcanzó a toda la zona de cobertura de la ITN, lo cual, la verdad, demuestra un nivel de tecnología muy, muy avanzado y muy serio. Pero lo sorprendente no es tanto esto, como que en otros casos, luego lo haremos de alguno de ellos, como el de Max Headroom de Chicago del 1987, que es el más conocido, casi todos los casos que hay de suplantación de señal de audio de vídeo, es más difícil hacer la señal de vídeo. De hecho, el que lo logró en Chicago en el 87, apenas unos segundos de broma, pero bueno, es todavía más complicado. Pero sin embargo, quizás debido a la dificultad, los que han conseguido suplantar señales de audio de vídeo, no han podido hacer poco más o menos que una auténtica chorrada. Sin embargo, en este caso, en el año 77, el mensaje tiene un cierto interés, es decir, no es ninguna idiotez lo que se cuenta. Y no es una broma lusa, es una broma meditada y calculada. Es decir, podría ser algo del estilo de Orson Welles, que has citado al principio, pero le falta el elemento esencial, es que Orson Welles quería hacerlo. Y aquí no hay nadie, obviamente, en la ITN, ni se ha encontrado nunca, a la persona que provocó esta extraña broma o este extraño incidente. La verdad es que, como ahora podremos ver, el mensaje, vamos a leer algún párrafo, es realmente curioso. Vamos a escuchar, una vez más, otro fragmento de la grabación, de la voz de ese extraño personaje que interrumpió las emisiones en el sur, en Dinaterra, de la cadena ITN, a finales de noviembre del año 77. Escuchamos esa voz. Y textualmente, ¿qué es lo que estaba queriendo transmitir a los millones de espectadores? Bueno, en este concreto momento, Cirón, lo que está diciendo es, estén quietos ahora y escuchen, porque su oportunidad puede no volver de nuevo. Todas sus armas del mal deben ser eliminadas, el tiempo del conflicto ahora es pasado y la raza de la que son parte debe proceder a las fases superiores de su evolución. Si se muestran a sí mismos merecedores de hacer esto, solo tienen un breve tiempo para aprender a vivir juntos en paz y buena voluntad. Bueno, he cogido uno de los párrafos, en total son, me parece, que aproximadamente una docena. Y en todos ellos lo que hay es un discurso de continuidad de lo que hoy diríamos pacifismo clásico, con un notable interés, y es que esto obviamente se produce en una época de la Guerra Fría, es decir, no es el momento actual. Ahora la verdad es que, aunque vivamos en un mundo violento, la sensación que se tenía en los años 70 de que el conflicto nuclear era inevitable, se había un enfrentamiento entre los dos grandes bloques, ahora no se tiene. Por eso la forma en la que habla tiene un cierto mensaje, es curioso, es decir, de hecho hay quien considera que hay algunos elementos, bueno, el discurso está hiperanalizado, claro. Primero porque hubo que reconstruirlo, porque había trozos que no se entendían por las interferencias, y por una cosa muy graciosa que ocurre al final, que es lo que a muchos los ha movido a pensar que el que hizo este trabajo luego también se mantenía un punto de broma, que luego veremos que es muy gracioso. Pero es verdad que tiene una cierta relación con ciertos elementos que luego podemos, si queréis, tocar un poquito más en calma. Que son ciertos discursos evangélicos protestantes de la época, y el pacifismo de corte budista que había sido conocido en Occidente a principios de los 70 y finales de los 60, bueno, gracias a la gran influencia que tuvo en la cultura de la época el misticismo hindú. Pero yo también pienso en la película Ultimátum a la Tierra, en los años 50, en ese mensaje. Hay un trozo que es idéntico al guión de Ultimátum a la Tierra, con una ligera diferencia. Ultimátum a la Tierra sí es de carácter apocalíptico, como dice Jesús. Porque el diálogo de una Tierra hay una amenaza de violencia, por parte del robotito tan simpático. En tanto, aquí no. Aquí es simplemente una advertencia de que vamos por un marcamino, pero no dice nadie que nos vaya a corregir. Es tu problema si lo haces. En tanto, en Ultimátum a la Tierra hay una clara amenaza. De hecho, por eso se llama así la película. Aquí esa amenaza no existe. En este caso, el discurso es totalmente de índole pacifista. Es muy curioso. Pero el fenómeno, además, y en la fecha, va enmarcado dentro de una serie de corrientes, de contactistas, una especie de nueva religión que se estaba generando, que quizá ha quedado un poco en el olvido, pero las personas que aseguraban mantener contacto con seres de otros mundos transmitían un mensaje similar. Y además, Jesús, los propios nombres que aparecen citados en este mensaje, recuerdan a los que utilizaban y a los que daban sus mensajes a los receptores, pienso en Sistopaz, en su comando Astar y en otros... Sí, 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 exactamente a los que se vaban contactados. Es verdad, porque el mensaje empieza con estas palabras. Esta es la voz de Brillón, un representante del comando galáctico Astar. Es decir, ese nombre que luego, ya digo, también es identificado fonéticamente como Asterón, es lo que inicia ese mensaje que está muy en la línea de los mensajes contactistas de aquella época y también de la década posterior. En los años 80 también hubo mucha gente que recibía este tipo de mensaje. No es mesiánico, fíjate que no hay elementos de religión como en otro tipo de mensajes. No es apocalíptico, es decir, no nos están diciendo que nos va a llegar una tercera guerra mundial o que ellos con sus naves extraterrestres van a bombardear la Tierra sencillamente porque tenemos la cabeza de chorlito. No, no dice nada de eso. Sencillamente está dando ese mensaje ecológico que por eso me gusta, con independencia de esa broma cósmica que en definitiva es de lo que se trata, pero sí es un mensaje ecológico que desde el primer momento crea alarma y es normal. Llaman a la policía, llaman también, por supuesto, al canal de televisión y desmienten que todo sea un montaje, como tú decías muy bien Bruno al principio. La policía quiere tomar cartas en el asunto e incluso dice que si pillan a los culpables, que por supuesto que se las van a ver con ellos porque este tipo de cosas no se hacen. Es una injerencia muy importante. Fíjate si esto lo hace un grupo terrorista, ¿no? En este caso no es un grupo terrorista, sino que es un grupo supuestamente extraterrestre. Entonces hay un elemento de alarma muy curioso, pero también de fascinación. Es decir, ¿quién es el que tiene la tecnología capaz para mandar un mensaje que aparentemente no pide nada? Es decir, no están vendiendo ninguna lavadora, no están vendiendo nada en concreto que justifique la inversión. Muy importante, tampoco se está haciendo famoso porque este tipo de actos normalmente lo que... Aquí hay una cosa desconcertante, es que nunca se ha sabido quién es el que lo hizo porque el que hace esto quiere una fama inmortal, ¡qué porras! O sea, el científico, que normalmente suele ser un joven, tiene una pinta muy similar a la de los grandes hackers que muchas veces les pillan por pura vanidad, porque quieren ser pillados, porque desean hacer algo que le pase a la historia, en cierto modo. En este caso, este tipo lo consiguió. Y sin embargo, no ha hecho nada especial para pasar a la historia. Dos cosas para mí importantes. Uno, hay una advertencia, pero no es una amenaza. Hay una advertencia muy curiosa. Hay una advertencia contra precisamente las estas tipos y la acusa. Porque hay un momento en el cual el mensaje dice que tenemos que ser conscientes de que hay muchos falsos profetas y guías operando en su mundo. Ellos les chuparán la energía, la energía a la que llaman dinero, y los harán para fines malvados y a cambio les darán escoria sin valor. Y luego, la otra advertencia es también muy curiosa, porque está directamente relacionado con un mensaje que parece de hoy en día. Dice, no tengan miedo, busquen solo al conocerse a sí mismos y vivan en armonía con las formas de su planeta Tierra. Este tipo de mensajes ecologistas de ultranza, muy lobeloquianos, muy del mundo gaya, son en realidad muy posteriores ideológicamente al año 77. Son de la nueva era ya, claramente. Con lo cual ahí hay un ligero anticipo que manteniendo, sin embargo, como bien ha dicho Jesús, habéis comentado, la terminología me suena a mí a Siracusa, es una terminología de contactisto a cutre. Pero sin embargo, el resto no, el resto cambia bastante. Hay hasta frases antológicas, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Porque es un mensaje que ha realizado, bueno, más de cinco minutos de transmisión, o sea, que no estamos hablando de ese clásico mensaje entrecortado, sino que... No, no, es una frase, es una exposición. Que se enrolló, que se enrolló, fue un discurso, realmente, ¿no? Y entonces hay frases antológicas que yo he destacado, algunas ha dicho ya Carlos, ¿no? Una de ellas es que la energía atómica está dirigida siempre contra la vida, no tiene ninguna aplicación pacífica. Esta es una de las frases que dice Brillón. Otra es, tienen poco tiempo para aprender a vivir juntos y en paz. En fin, este tipo de cosas sí que me llaman mucho la atención. Por eso, porque intentan dar un mensaje conciliador. Luego, por supuesto, la imagen se pierde, el sonido se pierde, por supuesto, también. Todo esto queda un poco en la anécdota, se intentan hacer averiguaciones. Hay comentarios, es muy importante. Porque, ¿qué hipótesis se formularon después y se siguen formulando? Y se siguen formulando. ¿Se habrá señalado con el dedo alguien? Sí, sí, ahora diremos un poco el principal sospechoso que ni siquiera tiene nombre y apellidos. O sea, es un sospechoso que tiene un pseudónimo, pero ni siquiera tiene ese nombre y apellidos. Pero sí se empiezan a acotejar los comentarios de aquellas personas que vieron este programa, ¿no? Entonces, sí que es muy llamativo, ¿no? Un poco pulsar ese momento social de las personas, cómo interpretaron ese mensaje de este supuesto extraterrestre. Entonces, por ejemplo, un funcionario de correos dice que alguien usó un transmisor o alguna clase de vínculo con líneas terrestres y se las arregló para obtener acceso a las transmisiones de Huntington, que es, por cierto, donde se supone que manipularon todo este tipo de transmisiones. Y después hay un funcionario, perdón, hay otro tipo de personas, como un televidente que se llama Royce Monger, que era un maestro de escuela, diciendo que el hombre parecía sugerir que hablaba desde una nave espacial en movimiento cerca de la Tierra. Esto en ningún momento lo dice el mensaje, pero para que veas ya cómo se ha interpretado esto, diciendo, no, seguro que estaba en una nave galáctica que se movía y por eso eran las interferencias, ¿no? Claro, pero un poquito, ¿quién creará esto? Esa intención podría tener realmente porque ese sonido que parece proceder de algún lugar oculto, extraño, uno puede pensar en una voz espacial, ¿verdad? Sí, además es una voz electrónica, con lo cual se sabe que está modulada artificialmente para que no sea identificado. También hay como unos sonidos pulsantes, unos ecos, en fin, hay distorsiones, se elimina la difusión de la señal de audio normal para advertir esto, lo que estamos diciendo a todos los telespectadores, que hay como un desastre inminente a la humanidad, sí, se sigue por ese camino. Es decir, todo este tipo de cosas provocan algo que posiblemente no querían provocar en este mensaje, que también es pánico. Es decir, hay personas, como en el caso, por ejemplo, de David White, que él pensaba que ese mensaje era totalmente aterrador y dice que tanto él como su mujer sintieron verdadero miedo justo en el momento que escucharon esas palabras. Y vamos a buscar a los responsables, vamos a señalar a los culpables por llamarlos de alguna forma. El vaquero cósmico. Eso sería, el vaquero cósmico. Pero no es una manera de encontrarlo. Si es que se puede, claro. No se consiguió, no se consiguió nunca y seguimos después de 30 años sin saber quién. Con lo cual, efectivamente, esto nos aleja mucho del clásico, y además es sorprendente que sigas sin aparecer, porque el que lo hizo, este es el típico caso donde el culpable es fácil de desenmascarar si él quiere ser desenmascarado, porque el que fue capaz de bloquear cinco estaciones de transmisión del Reino Unido, en cuanto que diga cómo lo hizo, los técnicos van a saber si es él o no. Y es curioso, ahora mismo obviamente nadie le haría nada, y es curioso que después de 30 años no tengamos ni idea todavía de quién cortó esta comunicación. No existe prácticamente ningún caso de los grandes hackers de informática, y esto es mucho más complejo. El hijacking, como llaman los anglosajones, y la interrupción de emisiones de televisión, es muy complicado de hacer. Y es curioso que no tengamos ninguna pista. Es cierto también que no provoca ningún mal, con lo cual también las ganas de buscar o perseguir al culpable, pues también eso es cierto que ralentiza y hace bajar quizás el esfuerzo. Pero a mí no me sorprende, no el que no le busquen, sino el que él no hubiera hecho nunca o algo parecido, o que hubiera intentado demostrar. Estaba pensando que incluso las niñas de Cottingly, al final, bueno, pues les costó, pero al final, en 1986, Francis reconoció en una entrevista a la BBC cómo lo había hecho. Pero decías antes, Carlos, que no es el único caso de estas características. No, 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 hay más, pero es que los otros sí han sido identificados, porque bueno, en otros casos fue más sencillo. En uno de ellos es que incluso llevaba, bueno, es que sale imagen, bueno, una chapuza, porque salió un tío haciendo tonterías y bailando con una careta en el año 87, en Chicago, interrumpiendo Doctor Who y a Max Hedderum. Pero es diferente, ese es un caso más conocido, es una de las estrellas antiguas de YouTube de toda la vida. Porque, por cierto, es muy curioso, cualquiera que intente investigar o buscar sobre el caso brillo, en las imágenes que aparecen no son reales, porque no hubo imágenes, o sea, solamente el audio lo que cuenta. En el otro caso no, en el otro caso hubo imagen, pero es tan difícil colar imagen que fueron apenas unos segundos, o sea, fragmentados, o sea, un tío bailando, o sea, de culo así, pero muy poco. Pero incluso Jesús llegó a apuntarse a alguien que podía disponer de una serie de tecnología adecuada para poder haber hecho eso, aunque nunca se pudo demostrar. Nunca se pudo demostrar. Vamos a ver un poco la versión oficial que se dio, pero yo creo que para zanjar el asunto y para que ya nadie más especulara, es que todo recayó, toda la sospecha sobre un personaje de la televisión británica que era conocido a nivel popular como el vaquero cósmico. En fin, parece ser que fue ayudado o incitado por sus amigos hippies, por algunos estudiantes de comunicaciones, y quisieron hacer una broma monumental o cósmica, ¿no? En este caso. Todos trabajaban en la estación de Huntington, en la colina de Cottington, y por lo tanto es uno de los lugares donde se transmitían este tipo de imágenes, por lo menos para esta televisión del sur de Inglaterra. Sigue diciendo esta versión oficial, que el grupo toma el control de la señal que se transmitía desde Rodgeray, y sobreponen esa señal de audio enviada desde Huntington para hacer una broma. Todo eso indica unos conocimientos tecnológicos muy avanzados, eso indica que había un hacker dentro de la propia televisión que conocía perfectamente en qué momento serán los adecuados para interferir esta señal. Esto hace suponer muchísimas cosas que puede ser verdad o no puede ser verdad. Y tanto hace suponer que ni siquiera tenemos los nombres y los apellidos de las personas sospechosas de hacer este tipo de broma galáctica. Por eso sigue siendo un misterio, porque si no, ya se debería saber a ciencia cierta quiénes fueron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Y sin embargo, esas interrogantes, hoy por hoy, siguen siendo una gran duda. ¿Fue un extraterrestre? Evidentemente, ahí dejamos esa interrogante. Desde mi punto de vista, no, evidentemente. Pero sí que fue una argucia tan hábilmente orquestada que a más de unos se le encogió el ánimo y otros aplaudieron casi con las orejas a algunos grupos ufológicos porque pensaron que era la prueba definitiva de que no solo no estábamos solos en el universo, sino que además venían para ayudarnos. Y de hecho, hubo distintos representantes ufológicos, incluso contactados, que se quisieron apuntar a este carro, que salieron a la televisión días después para decir que todo era verdad, que de broma no era nada. Pero bueno, para añadir más ceremonia a la confusión, como suele ser habitual en este tipo de cosas. Y el mensaje acaba de una forma realmente extraordinaria y llamativa. Muy divertida, muy divertida. Y lo vamos a ir ahora. Y es que acaba con un pequeño ruido extraño. El presentador intenta explicar que hay problemas y distorsiones en el audio y en las señales mezcladas se percibe algo que yo creo que todos los oyentes van a conocer porque forma parte de su infancia. Vamos a escuchar el final de ese mensaje. Como momento Disney, la verdad. Las Lonnie Toons, de fondo. Lo cual la verdad es que, mientras que un muñeco come un dibujo, come unas galletas. La verdad es que no deja de ser curioso, pero acabo de una manera bastante graciosa. Han pasado 30 años el asunto de ese llamativo, desde luego que es curioso. Y lo que más nos llama la atención es que seguimos en encontrar al responsable y todavía no ha dicho, esta boca es mía, que es precisamente lo que tenía que haber dicho. Alguien modesto, la verdad es que es algo... Hombre, si hay que esperar como en francés, pues bueno, nos queda todavía medio siglo. Pero yo, a mí siempre me llamó, lo que más me ha llamado la atención de la historia de Brillón es por qué no ha aparecido nunca que lo ha dicho. Y si algún día aparece, lo contaremos aquí, en un monográfico dedicado especialmente a esa voz que el 26 de noviembre de 1977 interrumpió las emisiones en el sur de Inaterra, las emisiones de televisión. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. De nada. De nada.